Caro Bárbara y Jorge en la casa Luchando por la legalización Papel, tela, alimento, medicina El cannabis debe ser legalizado ya El más común de los reyes Recuerdo que cuando era niño Yo era en realidad un sanguinario Pero a la edad de 12 años me fumé mi primer cañón Ya lo combatí, fui mejor persona Más nunca me retí Porque el cannabis me hizo más bueno 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 Entonces decidí que no lo iba a dejar Es que me siento bien con esta entidad Trají un absen, arte de meditar El cannabis me puso más claro 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 Y antes de este siglo de prohibición Antes de toda esta aberración Las naciones europeas y hasta Tío Sam Usaron cannabis para vestir y navegar Y el cannabis los hizo más fuertes 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 Y cuando enfrento a los tiranos Esbirros y mercenarios Cuando tanta estupidez me enferma Me vuelvo a encontrar con su conciencia Y el cannabis me cura y me ceda Y cuando todo cae y no hay en quien creer Cuando ya no hay espacio para crecer Cuando todo está al revés y no encuentro sensatez El cannabis me salva y me eleva 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 Por eso te voy a decir Y debo afirmar Que este patrimonio de la humanidad Se debe negarizar Y se debe utilizar Para dar salud y vencer la enfermedad El cannabis vencerá Esto no puede tardar Por eso Legalízala, legalízala No te escondas para fumar 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 Legalicen de hecho ustedes en su casa, en el parque, en todos lados Legalicen Legalízala, legalízala, no te escondas para fumar 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 Cariorge, Bárbara, La Casa, el Sereno.